Es que aquí no vamos a permitir que ninguno se salga con las suyas, aquí hay que tener valentía para venir al Congreso, si no les gusta cómo se maneja el pleno tienen que terminar las sesiones, pero de manera decorosa, como debe de ser, a nosotros nos hacían show, a nosotros nos mataban ahí, pero no con eso, jamás tuvimos una actitud cobarde de abandonar o cortar una sesión a medias, jamás, entonces queremos ver esa valentía, queremos ver esa responsabilidad y ese respeto a nuestra ley orgánica. ¿Las acciones que lleguen a analizar serían contra toda la actual Junta Directiva? Vamos a evaluar quiénes incurrieron en falta, porque estuvieron toda la sesión con asistencia, varios secretarios, pero vemos que se retiraron, pero ahí están los videos, ojalá que los videos se puedan evidenciar quién fue el que le fue a hablar a Karina Paz para que se bajara, quién le fue a hablar a cada uno de los secretarios para que dejaran la Junta Directiva, nosotros sí lo evidenciamos y nosotros lo vamos a denunciar, porque lo que hoy hicieron es incumplimiento de deberes dentro de algunos delitos que podemos mencionar, incumplimiento de deberes, violación al artículo 97 de la ley orgánica, entonces eso estaremos nosotros tomando las acciones legales. ¿Vamos, ya tenía algún candidato para apoyar en esta votación? No, nosotros estábamos analizando los currículum y la experiencia de cada uno, había dos o tres opciones ahí, había dos colegas diputados, que pues sí valía la pena poder apoyar, entonces estábamos en el análisis de esos currículum. ¿Considera que de realizarse nuevamente esta votación en las próximas sesiones, el diputado va a ser igual? Totalmente, yo no creo que la situación cambie en virtud de que lo que ha sucedido es que esta alianza que ellos tenían ha sido en favor a promesas falsas que no lograron cumplir a todos los demás representantes, y eso tiene decepcionados a todos, porque aquellos que decían que podían hacer un mejor trabajo aquí en el Congreso, han demostrado que no tienen la capacidad. Y hoy la única manera que han encontrado para justificar sus fracasos, ha sido atacarnos a nosotros, ha sido atacar a cualquiera para justificar esos fracasos. En el caso de los bomberos, tampoco ellos votaron a favor del apoyo que necesitan ellos. Como decía un compañero por ahí, llegó la primarera en contra de los bomberos, a favor de los mareros, esa es la consigna de esta nueva primavera, en contra de los bomberos, a favor de los mareros. Eso es lo que estamos viendo aquí, lo que hemos visto el actuar del día jueves y el actuar del día de hoy, donde se han puesto en contra del pueblo. La vez pasada señalaron a los bomberos de ser parte del pacto corrupto, ahora todos son parte del pacto corrupto, señalaron a los bomberos y hoy favorecieron a los mareros. Entonces, eso debe dar constancia y el pueblo de Guatemala tiene que darse cuenta, abrir los ojos de que realmente ellos solo han mantenido una narrativa y han dicho ser lo que no son. Han dicho que van a ser lo que no han podido hacer. Entonces, es bueno que el pueblo de Guatemala se dé cuenta. Y hoy quedó evidenciado que ellos cuando no les gusta una iniciativa de ley, rompen el coro. Desde un principio, están acostumbrados a hacer berrinche. Hoy le faltaron el respeto a 127 diputados, rompiendo el coro de junta directiva, habiendo hecho algún trato con este diputado Juan Carlos Rivera, el cual me da mucha pena su actuar, porque es de los que más critican. Pero hoy, miren, da vergüenza. Da vergüenza a esta persona como diputado que venga a hacer ese tipo de acciones en contra de todos los diputados. Se le invitó a que integrara su puesto, el cargo para el que fue electo, y no quiso asumir su responsabilidad. Diputado, ¿y en este caso cómo sería, digamos, ahora el proceso legal y correspondiente para volver a retomar esa elección o volver a hacerlo desde el principio? Porque era algo que no se había visto que se rompiera a la mitad de una votación. Cuando se rompe el coro de junta directiva, no se pierde la iniciativa, no se pierde el proceso legislativo en trámite. Entonces, ahí no hay otra cosa más que simplemente volverlo a agendar y volver a entrar a conocer la votación, que en este momento quedó a medias porque fue la junta directiva la que rompió el coro. ¿Se tiene que proponer desde jefes de bloque que se vuelva a agendar? Sí, se debe agendar en la instancia de jefes de bloque y si no, nosotros lo vamos a emocionar que se agende en el pleno porque es algo que se debe cumplir y que ya hay acuerdos, ya hemos hablado de apoyar a algunos diputados y en ese análisis estábamos cuando ya no nos permitieron continuar con nuestro proceso legislativo. Gracias.